Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero, de amor tu no pares por favor Y nos mirabamos con ganas, por eso me acerque, mejor que yo la acompañara Aquí bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tu quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero, de amor tu no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero, de amor tu no pares por favor Y nos mirabamos con ganas, por eso me acerque, mejor que yo la acompañara Aquí bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tu quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero, de amor tu no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero, de amor tu no pares por favor Un auf doce te69, lease Libanero, el chocito cortito de mas Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Báilate a gol, para más Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Báilate a gol, para más Báilate a gol, para más Báilate a gol, para más Gracias.